En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que semana nos vamos a meditar un poquito sobre lo que dicen los santos acerca de la Virgen María, Madre Nuestra. En el capítulo 19 de San Juan, Cristo en la cruz, que dice, mujer aquí tienes a tu hijo. En la persona de San Juan, apóstol, discípulo, aquí tienes a tu madre. Desde a qué hora el discípulo la toma en su casa, dice el Evangelio. Bien, María es de alabar, amar, honrar. ¿Por qué? Y porque la razón principal de todas sus prerrogativas, de todo el amor que tenemos hacia ella, es el hecho de ser madre del Salvador Nuestro Jesucristo. Todos de ahí salen, por ser madre de Dios hecho hombre, y bien, la amamos, la veneramos, la honramos, y acudimos a ella también. Y esto no quita nada a Jesús. Ustedes saben que el primer milagro que hizo Jesús en la boda de Cana de Galilea, fue porque pidieron ayuda a María. María tampoco se presenta solita. Le pidieron ayuda, estamos en apuro, tenemos un problema. Y María dice a Jesús, pues ya no tiene vino. Y Jesús dice, pero ¿qué te importa? A ti y a mí somos invitados, aquí no es nuestro asunto. Y sin embargo María dijo a los meseros, hagan lo que Él dirá, hagan todo lo que Él dirá. Y Jesús dijo, llenen esos tínacos de agua. Y cambió 600 litros de agua en vino muy sabroso. María pidió, Jesús hizo y adelantó su hora. Entonces sí, ayer en Cana de Galilea, María intervino, ayudó, y Jesús obedeció a su madre, ¿por qué no hoy que está en el cielo? ¿Cuál es el problema? Y además tenemos el evangelio en serio. ¿Qué dice aquí? Mujer, aquí tiene a tu hijo. En la persona de San Juan. Bien, San Juan, gracias a Dios, sépanlo, representaba a todos y cada uno de nosotros. Pues amamos a María, odiamos a María, pero no adoramos a María. Que eso también quede claro. Y nadie tiene derecho de falsificar el evangelio para acusar a los demás. Adorar es reconocer a Dios como Señor Creador. El único Creador es Dios y punto. A Dios solo se da culto de adoración, de latría a los santos y la Virgen. Es otro culto de veneración, de amor, de respeto. María es nuestra madre y por eso tenemos razón de rezar diario el Ave María, el Dios de la Ave María. El que no reza el Dios de la Ave María significa que no cree lo que es el evangelio. El Ave María, hermanos, ustedes saben, todo está sacado el evangelio capítulo 1 de San Lucas. ¿Qué dijo el ángel, el embajador de Dios? Bien, Dios mandó al ángel y le quiere decir, Dios te manda un saludo a María llena de gracia, de santidad. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso lo dijo Isabel, Santa Isabel, la madre Juan Bautista. Llena del Espíritu Santo, María dijo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde viene? Que la madre de mi, o bien a mí, la madre del Señor, Santa María, madre de Dios. Solamente la iglesia añadió, ruega por nosotros. No hay un crimen en rezar la Ave María, al contrario, estamos rezando una oración totalmente evangélica, bíblica. Y los que no quieren tener a María como madre, y quieren tener por Salvador a Cristo, y bien están equivocados. El que menosprecia a la madre, y bien no agrada al hijo, diga lo que diga. El que no ama a María, no ama a Jesús. El que ama a Jesús, ama a María. Y amamos a María por ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, la amamos por ser la madre del Señor, no hay otra razón. Dicimos, está llena de gracia, la gracia es la santidad. Está llena de gracia, la gracia es la santidad. El Señor es contigo, y bien, el Señor es tu hijo, eres su madre, mientras que los ángeles son sus cortizanos. Llena de gracia, es decir, llena de santidad. Por lo tanto, exenta de todo pecado. Bendita entre todas las mujeres. Muchos mejor que Judit, a quien alababa, alababa el sumo sacerdote Osías, corresponden a la Virgen las palabras, bendita tú eres sobre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. El Salvador había dicho a Judit que había liberado a Israel de la esclavitud contra los enemigos. Y bien, dice, te bendecirán eternamente. Y bien, María, por el Espíritu Santo, dijo, todas las generaciones, me alabarán todas las generaciones. San Lucas 1.48 La raíz, dije, de todas las grandezas y prioridades de María, se indica en el hecho de ser madre de Dios. Y si es madre de Dios, es también madre nuestra, como dice el Evangelio de San Juan. Y también es madre del Rey, de Reyes, por lo tanto, también es reina, como ustedes lo saben. ¿Qué dicen los santos acerca de la Virgen Madre? Vamos un poquito, unas reflexiones de los santos. ¿Por qué? Porque los santos son santos, son los más grandes amigos discípulos de Dios, nuestro Señor. Y bien, María, dice, San Anselmo, ser devoto de María es señal de estar predestinado para el cielo. Amar a María, honrar a María, alabar a María es señal de predestinación. Es imposible que un Señor de María se condene con tal que le sirva fielmente y se recomiende a su maternal protección. Eso lo dice San Alfonso, María de Ligorio, que los hermanos no entendemos malas cosas. Para no condenarse, hace falta servirle fielmente. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? El que me ama, guarda mis mandamientos. Por eso, no seamos falsos devotos, como decía San Grillo de Monfort, de la María. Hay gente que piensa que acude a María y ya puede hacer lo que quiere. No, 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 no. Esto no es cristiano, no es católico. El que me ama, guarda mis mandamientos, practica las virtudes cristianas. Por pecador que seas, si quieres enmendarte, ahí está muy importante, si quieres enmendarte, corregirte, mejorarse, no te faltará el auxilio de la Virgen María si acúdese de todo corazón. Y claro, haces lo que puedes, lo que debes. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, córtala, arráncalo. Si las redes sociales te impulsan el pecado, maldita sea, le echar a la basura. Si amistades te causan, te llevan lugar de pecado, te causan pecado, corta con esas personas. Por pecador que seas, si quieres enmendarte de veras, haciendo lo que puedes, lo que debes, bien, no te faltará el auxilio de María y tendrás la paz en tu corazón. La devoción a María es una carta de libertad o salvoconducto para librarse del infierno. Queridos hermanos, María nunca pecó, María es purísima, María espanta el demonio, María por ser pura comunica su pureza, pero tenemos que luchar de nuestro lado para no caer y alejarnos, como dije, de las ocasiones. Ningún obsequio es más agradable a la Santísima Virgen entre todos los que se tributan que el Santo Rosario, conocen la historia del Rosario, cuando Santo Domingo Guzmán, sacerdote español, iba por el sur de Francia a una misión que el rey les había confiado, pasó la noche en un hotel que estaba en manos de un oreje, hereje, digamos, los tatarabuelos de los protestantes, y bien se dio cuenta del peligro, renunció a su viaje, empezó ahí a predicar a esta gente y no le hacían caso, entonces se fue a pedir auxilio a la Virgen y ella dijo, reza el Rosario, te ayudaré, y ahí empezó el Rosario con Santo Domingo. Te ayudaré, de hecho lo ayudó, el primer convento de monjas dominicas fueron hijas de esos herejes que él había convertido. el Rosario, dice San Francisco de Sales, es la mejor devoción para el pueblo cristiano, claro, rezarlo con atención, con diversión, pensando lo que dice, haciendo suyo lo que dice, los misterios, las virtudes que se piden, de hecho el Rosario, que es hermanos, es el Evangelio meditado, ¿qué son los primeros, los misterios gozosos? en Navidad, la Anunciación, ¿está el Evangelio o no? ¿Si está la visitación a la Virgen? ¿Si está Nacimiento de Jesús en Belén? ¿Si está presentado en el Templo? ¿Si está perdido hallado en el Templo? ¿Si está dentro? ¿De qué nos reprochan? ¿Tomamos cuadro del Evangelio, meditamos y rezamos, ¿y el Padre no es el Evangelio? Claro que sí, San Lucas capítulo 11, ¿Por qué este rechazo a la Virgen? ¿En nombre de Jesús? No, no, están equivocados, la agonía, la flagelación, corazon de espinas, viacrucis, crucifixión, todo es el Evangelio, resurrección, si está, ascensión al cielo, si está, mi Espíritu Santo, si está, ¿y por qué no? María sube al cielo, ¿por qué no? Ella que no conoció ningún pecado, la Purísima, Santísima, y coronada reina, así es, se reina, si el Cristo estrella se reina, ¿no? Es normal. Es, hermanos, el demonio teme mucho a la Virgen, incluso en los exorcismos vomita basuras, pero a la Virgen no se atreve a decir nada, en la revelación Jesús dijo, no permito que toque a mi madre, este perro que ladra, entonces, recemos, si el Rosario, pero seamos, también hijos devotos de, de María, es importante, es importantísimo, María es la llena de gracias, dijimos, pero no solo para sí, de su plenitud, recibamos todos, ella reza por los pecadores, hay una historia, una historia que dice, San Pedro se queja con Jesús, Señor Jesús, yo tengo la llave, y veo gente que entra en la cielo, no por la puerta, dice, es asunto de mi madre, no es dejar por la ventana, entonces, hermanos, hay casos extraordinarios, los que han leído las glorias de María, de San Alfonso María de Gloria, sí, vemos casos extraordinarios de gente devota de María que sí recibió su ayuda, incluso en el momento de la muerte, pecadora, perdida, que abroca a la Virgen, alcanza la, la gracia de la confesión o arrepentimiento total, etcétera, etcétera, más quiere estar sin pellejo que sin devoción de María Santísima y César Juan de Ávila, si Dios nos dio a Jesús por María, nos dará también las gracias de Jesús por María, nada grande se ha hecho en la historia de la iglesia sin la presencia amorosa de María, se cuenta cuando Holanda, los países bajos, los españoles se rebelaron, se hicieron protestantes, hicieron la guerra a los católicos, y bien estos herejes abrieron los diques del mar para inundar la tierra donde estaban los soldados católicos, y bien invocaron a la Virgen a estos hombres y de repente un frío tan grande llegó que congeló el agua y los protestantes que bajaban con sus armas y barcos quedaron atrapados en el hielo y los católicos marcharon sobre el hielo para ir a atacarlos, así es, y tenía la imagen de la Virgen bien, por mucho que se esfuerces en amar a la Virgen y en cantar sus alabanzas, siempre te quedarás corto, dice Santo Agustín, pero haga lo que puedes de todo modo, los santos se noblecen a su patria, María noblece a la humanidad, y los hermanos, ¿quién de todas las mujeres de la historia fue tan amada, alabada, honrada, respetada que la Virgen María? Nadie. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres la alegría de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza, dijo el sumo sacerdote a Judit que había arriesgado su vida para libertarlos de la dominación de los asirios, y bien, esta Judit representaba a María Santísima. Como un día estuviera descubriendo Santa Matilde la manera o fórmula mejor de que podría valerse para hablar con la Virgen, se le apareció Nuestra Señora trayendo sobre el pecho bordados en letra de oro las palabras de la primera parte de la Ave María que le fue parafraseando, explicando, y le dijo que ninguna otra oración como esta ni que más agradecería a ella y así la obligaba a favorecer a los hombres, es decir, el Ave María escrito en letra de oro. María halló la gracia que habíamos perdido nosotros por Adán y Eva de buena ley es, dice el autor antiguo, que nos la devuelva Ave, la Virgen entre Adán y Eva porque a los dos y a todo el reino humano nos ha devuelto por su hijo la salvación. Es decir, la gracia se perdió por Adán y Eva, la gracia nos fue devuelta por Jesús y María. Daniel O'Connor, el gran político católico irlandés que liberó Irlanda de los protestantes. Daniel O'Connor confiaba más en la Ave María que en el poder de su elocuencia para libertar a su patria oprimida durante siglos por los protestantes ingleses. Mientras los reyes católicos hacían los preparativos para el sitio de Granada, Hernán Pérez del Pulgar penetró una noche en la ciudad con 15 intrépidos guerreros y se adelantó él hasta la mezquita clavado en ella un pergamino con la inscripción Ave María en señal de que tomaba posesión de la mezquita en nombre de la reina del cielo y ganaron la batalla en 1492 y fue la última victoria cristiana para expulsar los musulmanes de España. tomó posesión en nombre de María. En la madrugada del 22 de agosto de 1936 sacaban de la cárcel de Barbastro a 15 padres misioneros del inmaculado corazón de María y los hacían subir a una camioneta cuya carretería estaba empapada de sangre de mártires. Los padres iban entonando Salve Regina quisieron los verdigos ahogar su voz culatazos golpes improperios todo fue inútil por fin una descarga sello definitivamente los labios de aquellos religiosos cuando con fervor exclamaban muéstranos a Jesús oh dulce muéstranos Jesús. Siendo aún joven Frederico Osanam el que fundó las conferencias de San José de Paul para ayudar a los pobres siendo aún joven Frederico de Osanam vio en una iglesia de París al sabio Amper el que inventó los amperes de la electricidad y que hacía este gran sabio Amper este bien estaba rezando el santo rosario siendo aún joven Frederico Osanam vio en la iglesia de París al sabio científico Amper que rezaba con gran fervor el santo rosario el rosario de Amper decía Osanam me ha hecho más bien que todos los libros discursos viendo un hombre sabio científico rezar el rosario que ya ahora entiendo entiendo se cuenta también que un día estaba rezando su rosario el gran otro sabio católico el pastor por el pastor el que inventó la pastorización pastor estaba rezando un joven de estos cabezas vacías se acerca a él y dice señor señor que estás haciendo estoy rezando que rezas el santo rosario quien la virgen hombre deja esas cosas ahora la ciencia toma el lugar de Dios el muchacho dijo unas cuantas tonterías después dijo si quieres más yo puedo dar más información aquí está mi dirección deme la tuya te mando más información de la ciencia entonces que hizo pastor tomó su tarjeta y se le dio cuando vio que era Paul Pastor quedó mudo el tipo que los hermanos poca ciencia poca ciencia aleja de Dios mucha ciencia se acerca a Dios y hoy la gente es tan ignorante que piensa ciencia ciencia la ciencia nunca nunca dijo que no hay Dios la ciencia verdadera dice que si hay Dios hay dos científicos franceses actualmente que hicieron un libro muy muy interesante acaban de sacarlo dice estudiaron todo lo que dice la ciencia actual siglo XXI el cosmos es energía el sol es energía y un día va a acabarse se calculó en cuantos años pero va a acabarse y por lo tanto si esa energía que va a terminar acabar y bien no es eterno si el cosmos no es eterno tuvo que empezar eso tuvo que empezar alguien tuvo que hacerlo eso se llama Dios ese entonces poca ciencia aleja de Dios mucha ciencia así acerca a Dios cuando San Bruno fundó en un bosque cerca de Gronoble en Francia la gran cartuja erigió ante todo una oratoria en la Virgen Santísima cada vez que pasaba cerca de una imagen de la Madre de Dios se paraba para hacer una Ave María costumbre piadosa que se conserva aún entre los cartufos etcétera entonces queridos hermanos seamos valientes soldados de Cristo de María y pasamos de María pero no olvidemos tenemos que amar la virtud de cesar pecado y por lo tanto alejarnos de las ocasiones del pecado entonces en resumen todas las prerrogativas de María vienen del hecho de ser madre del verbo encarnado madre del Hijo de Dios hecho hombre en María llena de gracia por lo tanto llena de pureza nunca pecó en un hijo de María ama a María honra a María ven a María ama la virtud y detesta lo que es lo que es pecado si esto hacemos dichosos somos amén